Televisa presenta Y no tiene sentido Ahora que no estás ¿Ahora dónde estás? Porque yo no Puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte Y preguntar si Te veo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Así que le pido, licenciado Que vea la manera de cambiar esa cláusula No creo que haya manera de hacerlo, señorita Se lo digo sinceramente Al menos inténtelo, licenciado Créame que yo veré la manera De recompensarlo por este asunto Está bien, Arcadia Tú ganas No No, no vengas por él Yo te lo llevo a tu casa Nos vemos afuera en el cruce de la carretera A las nueve de la noche Y por favor No vuelvas a llamar Tengo que ir a recoger los bonetos de la simpónica Por eso estoy aquí Para saber si me va a hacer el honor de acompañarme Sí, Rodolfo Lo voy a acompañar con mucho gusto Gracias, Macarena Hoy es mi día de suerte Pensé que tal vez Con lo que pasó ayer Con su hermana Carlota Me iba a decir que no ¿Qué pasó con mi hermana ayer? Nada, nada Nada de importancia Por favor Bueno, me la encontré afuera del banco Y me dijo que le parecía poco ético Que siendo usted mi paciente Le invitará a salir Pero veo que usted no piensa como ella Afortunadamente ¿Y qué más le dijo Carlota? Nada Solamente cruzamos algunas palabras Nada más ¿A qué hora debo estar lista para la simpónica? A las ocho de la noche pasó por usted ¿Le parece bien? Sí, me parece muy bien Hasta las ocho entonces A las ocho Con permiso Lo acompaño Gracias Y este podría ser el sello Que llevarían todas las piezas de la platería Sí, me gusta Pero creo que todavía hay que buscar más opciones ¿No me pasa? Sí, claro ¿Sí, Vero? Está aquí la señora Rufina Viene de parte de la señorita Paloma Porque viene a entregarle una cosa Buenos días, Rufi Buenos días, Joven No quiero molestarlo Y menos aquí en su trabajo, ¿verdad? Pero la niña Paloma Me encargó que le entregara su saco Ya lo pusimos a secar Y le di una desarrugadita Gracias, Rufi Oye ¿Te dio Paloma algún otro mercado para mí? Ay, no Bueno, pues Con permiso Hasta luego Oye ¿Por qué tenía a Paloma tu saco? Ayer nos topamos en la iglesia Nunca, nunca la había sentido tan cerca Algo pasó Sentí por primera vez una conexión entre los dos Lluvía Yo la tapé con mi saco Estamos tan cerca que casi, casi Nos podemos respirar el uno al otro Pero se fue corriendo sin decirme nada Si es como tú dices Puede ser que esté asustada Y quiera poner distancia ¿Tú crees? Bueno, si quisiera un acercamiento contigo O una explicación La entrega del saco hubiera sido el pretexto ideal Pero si lo mandó con la sirvienta Quizás es porque te está mandando el mensaje de Te quiero lejos de mí Yo no fui para dejarte a solos con Aarón Sabes que en mí tienes un amigo Que estoy ahí para lo que tú quieras Desde un hombro para llorar Hasta alguien para ponerte a escribir historias Por favor Paloma, claro que quiere contigo No, no quiere conmigo, Romina Solo quiere ser mi amigo Él también es huérfano Y pues como que nos identificamos por eso Por lo que tú quieras Pero de que quiere, quiere Además, Paloma, un clavo saca otro clavo Tienes que darte chance Romina, ¿pero cómo se te ocurre que yo estoy para romances? Va a pasar mucho, mucho tiempo Para que yo me vuelva a fijar en alguien Aña, aquí todavía lo llevo muy adentro Yo entiendo que lo que te pasó con él fue horrible Pero ya, next, amiga, lo que sigue No te claves en el pasado Pues sí, es muy fácil decirlo para ti Pero yo estoy segura De que si a ti te pasara lo que a mí O tronaras con Emiliano No sería tan fácil fijarte en alguien más No Porque la posibilidad de que Emiliano y yo tronemos No existe Vamos De pelos Cada vez nos entendemos mejor Así que no me extrañaré que pronto Me propongan matrimonio ¿Tan en serio va la cosa? Muy en serio Y como yo no quiero ir a la universidad Ni nada que se le parezca Pues no tiene ningún caso esperar Así que un día de estos yo sorprendo Y me convierto en Romina Mondragón de Sáenz ¿Cómo es este? Ay, Rufy, ¿cuál me pongo? ¿Con cuál crees que me vea mejor para ir al concierto? ¿Con este? O tal vez ¿Con este? Ah, pues a mí me gusta más ese Digo, no sé cómo se vaya a los conciertos Porque nunca he ido a ninguno Pero con ese vestido siempre se ha visto re pechudo Sobre la despedida del padre Jacinto Que... Así que estás escogiendo Lo que te vas a poner para ir al concierto Con el doctorcito ese De veras Yo no sé cómo no te da pena Hacer el ridículo Pues no No me da pena No, bueno Tengo que reconocer que te admiro Se necesita mucho valor Para asumirlo con tanta naturalidad No solo por tu romance otoñal Sino porque ninguno de estos trapos Es apropiado para ir al concierto Toda tu ropa es pasada de moda y vieja Ay, no creo que el doctor Le dé importancia a esas cosas Pues quién sabe A lo mejor es Debuta y despedida Casi puedo asegurarte Que le vas a hacer pasar un mal rato Y hasta se va a avergonzar de ti Carlota Salte de mi recámara, por favor Ay, pobrecita De veras me das tanta lástima No le hagas caso, señorito Su hermana le dice eso Para molestarla Brincos, dirá ella Que alguien le hubiera invitado Al concierto O a algún otro lado Ay, Rufy Cómo no le voy a hacer caso Si la verdad es que tiene razón Yo estoy haciendo el ridículo Ay, señorito Y por eso quería comer contigo Para que me dieras tu opinión Pues si no estás saliendo con los gastos Yo creo que tienes dos opciones O te buscas un socio O te fusionas con otro bufete de abogados Pues sí Pero solamente podría fusionarme O con Rojas O con Fuentes Y no, no me gustaría Porque pierdo autonomía Ponte un plazo Y si cuando llegue No has encontrado socio Pues tomas la otra opción Eso voy a hacer Bueno Y la otra cosa Que quería consultarte Es que, bueno Terminé definitivamente con Liliana Y creo que estoy interesado En otra chava ¿En quién? ¿Cómo verías Que yo invitara a salir A Paloma Espinosa De los Monteros? ¿Qué te ocurra? Por ningún motivo, Germán Por ningún motivo Busques a Paloma Por ninguno ¿Por qué te pones así? ¿Cómo quieres que me ponga? ¿Cómo se te ocurre Pensar en salir con Paloma? ¿Por qué no? Ella ahora es libre Es una chava Que ha demostrado tener agallas Y yo ya no ando con Liliana Pero tú no tomas a nadie en serio Para todo es una aventura Una diversión ¿Por qué enquite Paloma Me haga sentar cabeza? ¿Cómo le pasó a Iñaki? Que ser una chava como Paloma Es lo que yo necesito Pero Paloma necesita Alguien completamente diferente Solo quiere reventón Porque ella necesita Alguien que la proteja Que la cuide Que la entienda Sí, ese era Iñaki Pero ya se murió Y yo no creo Que ella le tenga Que guardar luto eterno Conmigo puede encontrar Cosas diferentes Tú serías su peor opción Así que no te le acerques, Germán Ahora sí que me saliste Peor que un suegro Cuidando a su hija Cualquiera diría O que Paloma es algo tuyo O que te interesa No digas tonterías Pues es que te pusiste Peor que un hotelo Mira, lo que pasa es que Una vez Iñaki me dijo Que me confiaba El cuidado de Paloma Y yo me siento responsable de ella Pues sí Pero no exageres Está bien que yo sea Mujeriego Pero soy buena persona Digo, no robo No me meto nada Y no veo por qué No podría intentarlo con ella Digo, si no funciona Pues ni modo No pasó nada Pero Paloma es una niña frágil Además, no te hace ruido Que haya salido con Iñaki No Iñaki ya no está La vida sigue para ella Para mí, para ti Para todos Además Un día tú me dijiste Cuando uno ama Debe de ir con todo ¿No? Pero tú no la amas Pero Pues podría llegar a serlo Tal vez tanto como lo hizo Iñaki Yo solamente si la trato Si me hago su novio Puedo saber si eso es posible No, 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 Gerardo Al menos Al menos dale tiempo A que se recupere De la muerte de Iñaki Ella fue muy dura Puedes confundirla Puedes lastimar Te lo juro Que jamás me imaginé Que reaccionaras a ti Es que no me checa No me checa tu actitud A menos que haya algo más Algo más ¿Por qué? No sé Dímelo tú Angélica, soy Paloma Al escuchar a nadie Así que voy a pedir permiso Para verlos Me parece bien Yo voy a estar en el parque De los ciruelos Leyendo y revisando Algunas cosas Así que ahí te espero ¿Sí? Gracias, Angélica Está bien Voy a hacer lo que me sugeriste Voy a darme un tiempo como meta Y si no resulta Pues tomo la decisión ¿Hola? ¿Qué onda? Hola, mi amor Los amiguitos comiendo juntos, ¿eh? No me dijiste que ibas a estar con Germán, mi amor Es que lo decidimos su última hora Hola, Romina, ¿cómo estás? Hacía ya mucho tiempo que no te veía ¿Por qué no te sientas? Iba a la papelería a sacar copias de unos apuntes O unos de Paloma Y ella, como es tan aplicadita Ya se puso el corriente de todo lo que le faltaba De los días que no estuvo En cambio, yo creo que no acabo nunca de ponerme el corriente Oye, ¿y cómo está Paloma? Bien Bien, yo la veo bien Romina ¿Tú qué opinas de que yo lo intentara con Paloma? ¿Tú y Paloma? Sí No, no, no Si son como el agua al aceite Yo me imagino La santa Y el golpe Caray ¿Qué concepto me tienes? Pues el que te has hecho ¿Ves? No soy el único que piensa que Paloma y tú no tienen nada que ver Además, vas a perder tu tiempo Paloma ya encontró quien la acompañe y quien la consuele No inventes ¿Quién? Aarón El sobrino de la señora Inés ¿Resultó rápida? Sí Lo que pasa es que mi amiga detrás de esa carita de niña buena Tiene mucha tela de dónde cortar, ¿eh? Digo, a todos nos sorprendió con las locuras que hizo con Iñaki Oyeron juntos y después casi estás de casa ¿No dices nada? ¿Qué es lo que realmente te está afectando tanto? Me siento mal, Angélica Mal con Iñaki Paloma En primer lugar y por duro que parezca Iñaki ya no está en este mundo Ya nada de lo que hagas puede afectarle Tú fuiste una excelente novia Pero ahora ya no está Y debes aprender a vivir tu vida sin él Sin su recuerdo, sin su fantasma Sí Sí, sí, pero Pero es muy pronto El tiempo no se marca en semanas, en años, ni en meses El tiempo se lleva en mi corazón Es que no sé cómo explicarte, pero Pero sentí que por un segundo tuve ganas de... Dilo Te va a hacer bien No Es una locura De besarlo Mira, Paloma Voy a tratar de explicarte lo que creo que te pasó Venías de estar pensando en Iñaki De ver sus fotos Y cuando te topaste con Emiliano No era exactamente a Emiliano a quien querías besar Sino a Iñaki Proyectaste tus sentimientos en él ¿Tú crees? Es una posibilidad Aunque también es posible que ahora te sientas atraída por Emiliano No, ¿cómo crees? No Estarías en todo tu derecho a volver a sentir A volverte a enamorar A veces, a veces la vida nos sorprende Después de una oferta tan importante Se puede volver a amar mucho más pronto de lo que uno cree Pero no de Emiliano, no Él era muy amigo de Iñaki Es novio de Raminos Ese Debo ser un problema moral Pero no de sentimiento Prefiero pensar que es una proyección Como tú dijiste Me asusta pensar que Si entre Emiliano y yo pudiera haber algo Sí, por favor, pasen, pasen Camila Ay, Macarena Hola Qué gusto que estés aquí, mujer Dejé a Paloma en el parque Me dijo que iba a hablar con la señorita Angélica Y antes de irme al dispensario Quería decirte que Que no voy a salir con el doctor ¿Y eso? Ya habías decidido que sí Carlota tiene razón Es ridículo que lo haga Ni siquiera tengo ropa apropiada que ponerme Yo me veo fatal con todo Ay, no lo puedo creer ¿Por qué te lo crees? Porque es obvio que estás nerviosa Eso es todo Hace mucho tiempo que no sales con nadie Pero yo te aseguro que el doctor está en las mismas que tú Y si tú angustias porque no tienes nada apropiado que ponerte ¿Eso? ¿Tienes solución? No, mejor no, güey Esto se está complicando mucho Ay, te lo complicas tú Espera un segundo Mire, nos va a atender la señorita Mónica Mónica Sí, señora Perdón que te grite Mira, atiende a los señores, ¿sí? Sí, claro Te encargo la tienda No, no me tardo, ¿eh? Vámonos, vámonos Vámonos ¿Pero a dónde? A comprar algo apropiado Ya la moda para que esta noche vayas al concierto Con el doctor Rodolfo Bermúdez No, no, Camila Yo no tengo dinero para comprarme nada Tú acompáñame No, no me guarda silencio que yo me encargo de lo que sí Por favor Mónica, pásame mi bolsa, por favor Llévame la al coche Sí, señora, se la llevo Yo no tengo que ir No, si vas a ir Yo quiero que vayas a ese coche ¿No quiere que alguien la escolte a su casa o a donde vaya? Ya ve que la inseguridad ha crecido Y los robos y asaltos están a la orden del día Sí, eso me queda clarísimo Pero sé cuidarme sola De todas maneras, se lo agradezco Hasta luego Hasta luego Con permiso Ay, tía, deberías de quedarte hasta el sábado No ves que es la fiesta de mi niña Nada, me gustaría más Pero ya le avisé a tu tío Chente Y prefiero irme ya ¿Pero cuál es la prisa? Ninguna, hija, ninguna Mañana temprano tomo el camión para la frontera Y a empezar una nueva vida Entonces ya no nos vamos a ver Mira, vete mañana tempranito a la casa Nos despedimos Y te doy un dinerito que tengo guardado para ti Ay, tío Ándale, ándale Amanecer Es suficiente para mí No pido nada más de ti Una noche Una luna, amor Yo te doy Lo que tú quieres Eres un amor No sé No sé cómo te voy a pagar todo lo que haces por mí Eres Eres como Como la hermana que siempre quise Lo mismo digo yo Nunca me imaginé que llegaríamos a ser tan buenas amigas Y me alegra que lo seamos Señorita, qué vestir Ay, quiero ver la cara que va a poner Rodolfo cuando te voy a comer Pero tú crees que se está bien ¿No sería mejor el Rosita? El Rosita, a ver, vamos a ver El Rosita A ver El Rosita No, 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 no Ese está demasiado serio Este Tómalo Este se te ve espectacular Ay, bueno Solo espero que Carlota no lo vea Porque seguramente no le va a gustar ¿Y a ti qué te importa si le gusta o no le gusta? Ese es problema de ella, no tuyo Tú siéntete como lo que eres Una reina Rafael Hola Inés, buenas tardes Hola, qué gusto verte Igualmente ¿Qué andas haciendo? Nada, voy aquí a la imprenta Que me hagan unos trabajos Y a recoger unos papeles Ay, qué bueno Me gusta saludarte Inés Que estés muy bien Gracias Oye, Rafael ¿Sí? Sé que has de andar muy atareado Con tantas responsabilidades Y me da tanto gusto Que vayas a iniciar una nueva empresa Tianita me platicó Que vas a lanzar una nueva línea de cerámica Con la que vas a reposicionar la empresa Y volverte millonario ¿Cuándo te dijo eso? Ah, pues unos dos o tres días Después de que se reconciliaron Lo cual me dio muchísimo gusto, Rafael Yo le dije a Dianita No seas tonta No lo dejes Te lo pueden quitar en un dos por tres Y más, pues, siendo un hombre Tan guapo y rico Con esta tela El costo se incrementa un 30% ¿Ay, sí? Sí Ay, bueno No importa Está tan bonita Está fina